La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en ley. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza... La proveeduría matiladora sigue siendo el tránsito... La concentración del poder de mercado... La transparencia gubernamental continúa siendo salón de extranjera. Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en los fanpages, en nuestras noticias radio mexicana 1300 AM en Facebook, al igual que Solo Negocios MX también en Facebook. Más tarde, replicado el programa en las diversas fuentes de distribución, redes sociales y sitios de streaming de audio, el envío de audio que se tienen disponibles como Apple, Amazon, Google y por supuesto Spotify, entre otros. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy lo vamos a dedicar a temas jurídicos. Hay varias iniciativas legislativas propuestas en el seno del Congreso, ya sea la Cámara de Diputados Federal o la de senadores. Y en su caso, vale la pena comentarlas. Cabe mencionar, muchas de estas iniciativas nunca van a dar a la luz como una legislación vigente, pero son intenciones de los legisladores para llevar a la discusión a la mesa de debates. En su caso, a veces ni siquiera pasan de las comisiones en donde se instalan de inicio y bueno, pues de ahí quedan. Pero lo cierto es que son temas que los legisladores como representantes ciudadanos que son, en su caso, bueno, pues llevan a las mesas de discusión para conocer la opinión genérica de los demás legisladores y en su caso validarlas. O también puede ser que el Ejecutivo o demás agentes que constitucionalmente tienen validez para poder meter iniciativas de ley, pues lo hayan producido de origen. Algunas ya incluso vienen, digamos, ya en una posición muy sólida de avance y otras, pues a veces son hasta ocurrencias. Entonces, bueno, comentaremos las más serias y por supuesto las que van al contexto de la actividad económica y empresarial con énfasis marcado. Este documento lo produce la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Se llama Radar Legislativo, lo emite semanalmente. Este es el de la semana del 14 al 18. Las iniciativas que en el Cero de ANADE consideraron relevantes anunciar en el documento del que trataré. Y empezamos con materias, ¿no? Se divide o se clasifica por materias, materia anticorrupción. Y bueno, pues esta básicamente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. O sea, aquí hay un avance en donde plantea aprobarlo, o bueno, ya queda aprobado más bien, y turnado al Ejecutivo para una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo cual sí podría ya convertirse eventualmente en ley a reserva de que el Presidente de la República lo sancione, lo vete, lo regrese y en su caso lo remita para una aprobación con mayor número de escaños o atienda los razones del veto, ¿no? Que plantea. ¿De qué trata? Es una reforma que busca cambiar el título quinto y adicionar el capítulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. Tema financiero. Y bueno, pues aprobó en los términos la Minuta de Adecuaciones Legales que incrementan capacidades de instituciones encargadas de delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para lo cual adiciona el capítulo denominado De la Garantía de Audiencia de las Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, artículo 116 bis. En tal virtud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no el SAT, no la aduana, no el Ejército, no la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, o los asociados con los delitos señalados. Y aquí, pues hay que analizar la minuta completa, porque sería muy simplista juzgarla nada más así, pero señalando nada más así como está el texto, a mí me parece demasiado poder que la Secretaría de Hacienda tenga este poder, valga el comentario, sin que haya una claridad en cómo se accede al derecho de audiencia. En función de que al final del día la Secretaría de Hacienda es una dependencia política, digo, finalmente está en función a independiente subordinada del Ejecutivo Federal. Por ello la necesidad de entidades autónomas en muchas operaciones o actividades gubernamentales para que se despolitice el tema. Y entonces, bueno, pues darle un poder así nada más como así a la Secretaría de Hacienda pues puede ser un tema políticamente sensible, pero la Comisión de Hacienda lo aprueba, aparentemente ya está aprobado incluso por el Congreso y pues estaría buscando la publicidad conducente por parte del Ejecutivo y en su caso en el Día Oficial de la Federación para que entre en vigor. El tema en todo caso, pues será sujetarlo a una posibilidad de amparo, ¿verdad?, si violara la Constitución el planteamiento. Se supone que este tipo de temas, cuando los traen a la mesa, van tras del objetivo de que a estas normas ya habiendo sido sancionadas por la Corte se hagan adecuaciones para que sean constitucionales, ¿no? Y entonces pues habrá que verificar lo conducente. Esto se aprobó por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del 2019, perdón. Se modificó, se propuso modificaciones por la Cámara de Senadores el 18 de noviembre de 2020 y en su caso hace algunas adecuaciones que de nuevo plantean, ¿no?, este... ¿Cómo deba ser la operación para que sea lo más viable, adecuada y con el derecho de audiencia constitucional correspondiente? Porque el hecho de que hayan sospechas de que tienes actividades terroristas y te bloquean tus cuentas bancarias, pues ya es un tema sensible, ¿no?, de nuevamente con riesgos. Por los dos lados, ¿eh? Si sí es un terrorista el que está siendo sujeto a esto y sigue siendo inconstitucional la modificación, pues mañana le liberan sus cuentas y hacen lo que quieran, ¿no? Y si no es un terrorista y es incluso sujeto de una situación política, pues obviamente qué absurdo, ¿no? Entonces, por eso la relevancia de que esté bien estructurada la norma con técnica jurídica adecuada, ¿no?, para disminuir riesgos de que judicialmente quien es culpable se salga con la suya y que judicialmente quien sea inocente no tenga que incurrir en costos judiciales para poder comprobar su inocencia, ¿no? Bueno, otra iniciativa, Movimiento Ciudadano, busca definir un concepto dentro de la legislación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de vigilancia a megaproyectos de obra pública y define los megaproyectos como los grandes proyectos de desarrollo de obra pública que representan procesos de inversión de capital público y o privado nacional o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra, derechos de propiedad sobre la misma, explotación a gran escala de recursos naturales, entre otros. Y básicamente el tema aquí es hacer definiciones. Mire, a veces pareciera absurdo, ¿no?, porque de repente el lenguaje castellano, el español, pudiera presumirse, claro, pero así como el presidente de la República le contestó al INAI que definiera que era persona periodista o no sé qué, y el nombre completo del individuo que querían que investigaran y si era funcionario. O sea, que fue medio simplista, pudiera aparentar la contestación del INAI. Lo cierto es que es correcta la contestación del INAI, tiene que ser muy clara la petición que se hace sobre transparencia e incluso si hay algo donde se haya, tenga ignorancia, ¿no?, diciendo, pues, ¿qué? Yo nomás sé que se llama de esta forma. A mí me la hicieron en el estado de Chihuahua, buscando una información allá en 2006, 2007, sobre flujos de apoyo del gobierno estatal a los organismos empresariales, requerí a Lichitaip, en su caso, que me diera tanto los convenios como los montos específicos y los agentes o organismos empresariales que hayan recibido recursos públicos del estado de Chihuahua en el ejercicio 2006. Y la respuesta fue, defina qué es un organismo empresarial, ¿no? Entonces, nos parece simplista, pero lo correcto es tener un marco de referencia adecuado y correcto en el lenguaje, ¿no? Y entonces, en esa tesitura, pues, es válido ese tipo de planteamientos y, en este caso, normativo, pues, definir las cosas para que no haya lugar a duda, ¿no? Veremos qué pasa con la iniciativa. Digo, yo no sé si vaya a pasar, pero al menos en principio hace un planteamiento. Obviamente aquí, pues, subyacentemente sabemos que hay un tema político, porque Movimiento Ciudadano es un partido, un partido de oposición respecto al que está en el poder y, en su caso, podrían tener suspicacias o las obras públicas más fuertes que se tienen en el sexenio y, bueno, en fin, esos tópicos, ¿no? Pero, como mínimo, plancha hacia adelante la temática para que tenga claridad de cuáles son las mecánicas de transparencia de unas, de asignación o de licitación, que tengan otras obras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, materia constitucional y amparo, cuatro iniciativas. El PRI plantea modificar la Constitución, artículo ochenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar la figura jurídica de segunda vuelta electoral y, bueno, pues, señalando que va a ser electo presidente de la República por votación directa el candidato que obtenga más del cincuenta por ciento de la votación válida en una elección. Y en caso de que ningún candidato obtenga esa mayoría absoluta, en principio habrá una segunda vuelta electoral con los dos últimos candidatos, con los dos candidatos, pues, este, que estén hasta, con el mayor número de votos válidos en la primera vuelta y en ese sentido, pues, se tenga esta razón. Ciertamente el presidente López Obrador rompió este esquema, pero creo yo desde José López Portillo no había un escenario, este, tan grande. Quizá Carlos Salinas de Gortari, no estoy seguro, pero de Salillo para acá, no más López Obrador había logrado tener una mayoría absoluta. Y en ese sentido, pues, es una cosa que se ha discutido mucho en el país. Claro, viniendo del PRI y de Eduardo Enrique Murat y Lojosa, pues, es así como que bueno. Pero, pues, finalmente lo hacen. Como las reformas estructurales no las querían entre el 97 y el 2012 y para el 14, pues, Pacto por México y las quisieron señalando que había sensatez en ellas. Pero bueno, el punto es que sí, yo creo que es algo necesario, ¿no? Se genera demasiadas suspicacias cuando se dan resultados como el de Felipe Calderón contra López Obrador en 2006. Y, en su caso, pues, la legitimidad que debería tener una persona que está electa y que no fue electa por la mayoría de los mexicanos en el proceso electoral, ¿no? Pero bueno, este, iniciativa, otra iniciativa de proyecto que decreta 105 de la Constitución para el ente autónomo llamado Comisión Federal de Competencia Económica una sujeción de acción al mecanismo de control a la constitucionalidad y de acción de inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay ciertos órganos que tienen la capacidad de accionar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, que es una especie como de mecanismo de defensa contra un acto, normalmente una ley, que considera que es inconstitucional bajo la materia que le corresponde. La COFESE no tiene ello y como es una de las entidades más relevantes, al menos en el marco jurídico del libre mercado, pues, tiene sentido darle esa sujeción de acción ante acciones de inconstitucionalidad, sobre todo cuando vienen propuestas que sesgadamente generan la viabilidad de un monopolio legal, pero inconstitucional. Entonces, interesante posición. Esta la propone el PRI y yo tengo que hacer corte comercial en radio, sigo en redes sociales, no se vaya, esto es solo negocios. Y bueno, este, el tema es, yo creo que bastante interesante, este último en particular, en función de lo que implica precisamente que los órganos autónomos tengan como levantar la mano en su perspectiva técnica, Comisión de Competencia Económica, la reguladora energía que la quieren desaparecer, este, Banco de México, etcétera, etcétera, para señalar, oye, esto está mal, conforme al marco constitucional. Ya arriba del marco constitucional es imposible hacer nada, ¿no? Lo decía Joaquín, Joaquín, perdón, lo decía el exministro Cosío, quien participó en el evento de perspectivas legislativas de ANADE hace 15 días, más o menos un mes, y señalaba, o sea, el marco constitucional con el que se teje la reforma eléctrica está muy sólidamente estructurado como para que no pueda echarse para atrás esa reforma eléctrica, aunque adolezca de problemas de competencia económica, sensatez en la técnica eléctrica, y todas las debilidades que tiene, ¿no? Pero el punto en concreto es que ciertamente, si no es a un nivel constitucional una modificación, pues en su caso debería de ser en materia legal, cuando hace modificaciones de leyes, sancionable por la entidad técnica. No que la entidad técnica determine que es viable o no, sino que si no está de acuerdo pueda acudir ante la corte a reclamar la inconstitucionalidad de una legislación de este tipo o un acto eventualmente. Entonces, me parece sensato, veremos el empuje político que trae esa iniciativa. Y en las señaladas anteriormente, el de la segunda vuelta, pues es un tema meramente político que termina permeando a la economía, pero que es relevante. De nuevo, al presidente López Obrador no se le puede quejar nada al respecto, legítimamente fue aprobado por la mayoría absoluta de los mexicanos, pero casi no ha pasado en el México moderno ese tipo de resultados. Y entonces, en ese sentido, pues buscando mayor legitimidad vendría la propuesta. Habrá que ver la evolución del mismo, ¿no? El tema de Hacienda, pues nada más por verificar, pero sí asumo que viene de una revisión constitucional de la corte y que en su caso se hicieron las modificaciones para adecuar esta legislación. Y entonces se puede bloquear, ¿no? Por ejemplo, a una persona financieramente sí se detiene verdaderas indicios suficientes para señalar ese bloqueo o reclamar ese bloqueo. Y el tema de megaproyectos, pues también, o sea, muchas legislaciones no tienen claridad en sus conceptos, ¿no? El tema de puesta a disposición en la materia de subcontratación en el ley para el trabajo, el tema de razón de negocios, que incluso ni siquiera tiene aplicación legal, es una aplicación de interpretación jurisdiccional que ha propuesto el SAT. Y en fin, o sea, es hora de empezar a retomar la relevancia de nuestro lenguaje y comprender que tiene múltiples formas de interpretarse y en su caso para los efectos legales definir concretamente qué es lo que se quiere. Sobre todo porque luego se quedan en suspicacias enormes. El tema, por ejemplo, del objeto social en materia de subcontratación es uno impresionantemente mal interpretado por las autoridades que propusieron esto y más importante por las formas en que los clientes están exigiendo la modificación de los objetos sociales a las empresas. El objeto social es una declaración de la misión estratégica de la planificación estratégica de una empresa. Es una declaración de actividades en sentido general y abstracto si lo pensáramos en una perspectiva de clasificaciones CIAN, por ejemplo, las clasificaciones de actividades económicas en el país, pues no sé, tendría máximo seis dígitos la noción de lo que es un objeto social y hasta ahí. Y nada, que ahorita lo quieren poner como la actividad concreta, exacta, perfecta y absolutamente determinada. Y eso es un absurdo. Así no puede ser construido un objeto social. Es esta negligencia que tenemos en México de querer ser supracasuísticos a las cosas. Pero bueno, vámonos otra vez a continuar con la temática de, regresando al aire, de este, el radar legislativo de ANADE. Una más súper importante, pero además, como le digo, muchas de estas devienen de resoluciones de la Corte, esta es una iniciativa que modifica el artículo 19 constitucional y está propuesto por un grupo plural de senadores, o sea, no tienen un partido particular. En función de que viene de la Corte y les dijeron esto está mal, corríjanlo. Elimina el catálogo de la figura punitiva de previsión preventiva oficiosa. Esa es una de las iniciativas. Hay otra más concreta. Lo que dijo la Corte es que esta prisión punitiva es exagerada. Hace unos días lo escuchaba con la Barra Mexicana de Abogados en su... Tienen como un videoblog este semanal en YouTube y pues es como un espacito chiquito de ciertas notas relevantes y lo señalaban en concreto de que la Corte resolvió de que no es correcto que una persona que fue arrestada y está encarcelada y todavía ni siquiera empieza su juicio pasen los dos años siga en la cárcel. O sea, tiene que ser liberado en ese final del segundo año, ¿no? Y entonces incluso se recomienda, o sea, oye, en realidad, ¿cuáles son los catálogos de delitos que deberían de tener prisión preventiva y en su caso pues llevar a la cárcel a quien corresponde llevar a la cárcel que es un verdadero delincuente y no aquí eres presumiblemente delincuente presumiblemente por una denuncia o por una querella o por una acción de la fiscalía que corresponda y no nomás estar metiendo a la gente a la cárcel sin tener ni siquiera una acusación formalmente estructurada conformada en un proceso judicial, ¿de acuerdo? O sea, sí se tiene en base a la denuncia de la fiscalía pero es un trámite administrativo, tiene que ser un juez quien determine va para adentro o no y entonces el tema aquí es desaglomerar las cárceles de gente que no tiene por qué estar en la cárcel, ¿no? Esa es la esencia. Aquí lo que plantean es una eliminación del catálogo perdón, eliminar el catálogo de la figura política de prisión preventiva oficiosa y eliminarlo por completo pues también tiene sus implicaciones porque si estamos hablando de un delincuente tipo asesino serial, sociópata, yo qué sé, pues sí, manténgamelo alejado, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un delito fiscal, de un delito patrimonial, pues ciertamente puede dar todo el coraje del universo que te afecten en tus intereses propios o sociales cuando hablamos de fiscales, pero meter a la cárcel la silla la gente no más porque sí, sin una determinación judicial, yo creo que no es lo correcto. Y hay otra iniciativa que va vinculada, nada más que se me perdió esa, que habla de que determine constitucionalmente lo de los dos años y corríjan lo de los aquí está, corríjan lo de los lo de mantener a la gente en la cárcel, dice, PRD plantea, señala que la persona, bueno, y eso modifica Código Nacional de Procedimientos Penales en base a la resolución de la Suprema Corte, que lo que resolvió la Suprema Corte es atacar no la Constitución, sino los artículos de ley que llevan a que las personas se queden más tiempo en la cárcel cuando es inconstitucional, se le va a una resolución de la Corte. Bueno, ¿qué dice la modificación que propone el PRD sobre el 167 Código Nacional de Procedimientos Penales? Las personas juzgadoras a petición de parte o de oficio, o sea, por naturaleza, deberán revisar la prisión preventiva cuando su duración haya rebasado el plazo de dos años establecidos en la Constitución y en su caso determinar suceso o prolongación. O sea, aquí va un punto híbrido a lo que ocurre y en la modificación esta de tajo que los senadores proponen de eliminar el catálogo de la figura de prisión preventiva, ¿no? O sea, lo que plantea el PRD es, bueno, de la ley quizá tengan que tener un calendario, una alarmita, así como la que nos ponemos en los celulares para la presentación de la declaración mensual de impuestos o lo que ustedes gusten. Oye, Juanito Pérez ya tiene, no sé, dos años en la cárcel, revisa, no procede, déjelo ir, punto. O, ¿sabes qué? Sí, además en la cárcel llama a otra persona, pues hay que se quede eternamente, lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que sea sensato a un marco constitucional que propone una legislación que se basa en principios de, por ejemplo, el principio de inocencia, ¿no? El principio de buena fe, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, otra modificación constitucional propuesta por el PAN plantea que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio legislativo en el poder legislativo, ejecutivo, judicial y los órganos constitucionales autónomos. Yo no sé qué tan necesario es esto, pero el punto es como darle más fuerza a los órganos autónomos, porque lo sensato es pensar que el supremo poder de la federación recae realmente nada más en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo, y los órganos autónomos son como una especie de órganos auxiliares en materia técnica, ¿no? y entonces obviamente esto es un tema politizado por el asunto del INE y de la CRE y demás, ¿no? De la Comisión Reguladora de Energía, pero el planteamiento es como que elevarles la fuerza. Eso no significa que no los puedan eliminar constitucionalmente después, ¿no? Pero, pues bueno. Derecho Energético, propuesta de Movimiento Ciudadano sobre Ley de Petróleos Mexicanos para crear un comité de auditoría, o más bien darle atribuciones particulares al comité de auditoría de la paraestatal o de la empresa productiva del Estado hoy, y que eventualmente se convertiría en paraestatal según la reforma energética, para la investigación de conflictos de intereses o actos ilícitos de personas físicas o morales a las que se asignen contratos según la legislación aplicable, o ampliaciones o modificaciones de los mismos y la autorización de contratos en el seno del Consejo de Administración, ampliaciones y modificaciones con función a las investigaciones legales correspondientes y que también, bueno, si no hay delito que perseguir, pues se deje en paz. Pero que el comité de auditoría tenga estas facultades claramente determinadas, obviamente esto se basa en un asunto político, pero pues brindaría transparencia en principio, ¿no? Y es que el problema por múltiples razones, no solo en la corrupción como estandarte inicial o único, se firman muchas asignaciones directas en gasto público, como este de Pemex y esa presunción política. Pero el asunto es que debería de acotarse y regularse mejor cómo se puede dar una asignación directa. Y el caso de Baker Hughes es una asignación directa, independientemente que haya conflicto de interés o no. y estás hablando de 185 millones de dólares, o sea, no es cambito, ¿no? Entonces, son temas sensibles. Más cuando a todos los mexicanos en toda nuestra actividad, toda, o sea, cualquier cosa que tengamos que ver con el gobierno, desde un acta de nacimiento hasta una defunción, es un trámite de todo, todo eso siempre. y de repente ves estas asignaciones directas que con la mano en la cintura y en semanas le suelta 185 millones de dólares, no suena sensato ni ecuánime ni nada, ¿no? De nuevo, sin meterme en la temática de fondo política que está ahorita en la mesa social en el país. Bueno, ley de la industria eléctrica, PAN, certificados de energías limpias a centrales eléctricas, dependerá de la propiedad del generador y fecha de inicio de la operación comercial de las mismas, las cuales van a haber entrado a la operación desde el 11 de agosto del 14. Para su otorgamiento, obviamente también tiene una subyacencia política como para defender las CELS a partir del criterio de la discusión actual de la reforma eléctrica, que yo creo que son de los temas que no deberían ni siquiera tocarse el tema de los certificados de energía limpia. Si no inducimos a esta tramitología de certificados de energía limpia, vamos a estar produciendo con energías, con insumos contaminantes por los siguientes 50 años. Ya olvídense que seamos parte del planeta y sumemos para bajar el cambio climático. O sea, nos vamos a seguir envenenando en México. Ayer lo platicaba con Luis Enrique Gutiérrez de Casas dentro de los resultados de la OCDE. Si bien México no es de los mayores contaminantes del mundo, lo cierto es que nuestras ciudades están altamente contaminadas en aire y eso tiene que ver con combustible, combustión, ¿no? Otra iniciativa, Partido Revolucionario Institucional, artículo cuarto de la Constitución, estas de estas cosas impresionantes, ¿no? Sueños guajiros, señala que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente para su subsistencia. El Estado garantizará las condiciones para el suministro a través de la tarifa social justa o bien medidas de autogeneración y autobasto individual comunitario. Claro, y también tenemos derecho a la vivienda digna y a la adecuación gratuita y pues también porque no me dan derecho a tener un Xbox o alguna cosa así, ¿no? O sea, yo soy guajiros, está bien hacer determinaciones en el documento estructural principal normativo de la nación que es la constitución, la norma fundamental, pero tampoco soy guajiros. O sea, sí en México tenemos el derecho humano, la garantía ahí señalada en la constitución de vivienda digna y cuántas casas están construyéndose nuevas, hechas garras, yo olvídese, las que estaban construidas desde antes. La educación gratuita suena bellísimo, pero es imposible porque no hay presupuesto que alcance para darla de manera absolutamente gratuita. Ahí están los padres de familia, terminan teniendo que pagar una serie de cuotas para que sus hijos vayan a escuelas públicas. Y así te vas, una tras otra. El asunto es que es sensato es esto, que es justicia, y esta palabra la replicamos en la constitución de manera terrible, tarifa social justa. O sea, ¿quién va a determinarlo? Tres pesos y la inflación cuando la contemplamos. Ah, pues lo basamos en UMAS, tres UMAS y por qué inflación del consumidor y no al productor o por qué no basarlo en el costo origen de la construcción de la producción de ese flujo eléctrico, llámese electricidad en este caso. Ah, fue con energía solar, bueno, pues la amortización de los costos o la depreciación de los costos de la inversión original y el cableado, la transmisión y distribución. Oye, fue con combustóleo, pues la extracción y pues quema del combustóleo, pero también inherentemente sus externalidades negativas de contaminación o gas natural. O sea, ¿cuál es la definición? Y si nos vamos a definiciones sensatas, pues ahorita que hablaba de la propuesta aquella de definir que es mega obra, megaproyecto, pues tiene sensatez. Definir justicia es algo que es completamente subjetivo, cada quien lo definimos y además es irracional. Cada quien vamos a ir cambiando conforme nuestro criterio de justicia o vamos a ir cambiando nuestro criterio de justicia conforme nos experimentemos diferentes cosas en la vida y esa es la realidad humana, ¿no? Entonces, por eso es todo. Pues, bueno, en fin. Me está pidiendo Arturo corte, vamos a corte rápidamente, regresamos en segundos, no se vayan, siguen solo negocios. Estaba diciendo que iba a hablar realmente de iniciativas vinculadas a la empresa, pero me fui de leíditos seguiditos y pues bueno, me topé con estas cosas, ¿no? siempre es bellísimo eso, ¿no? Ay, no, qué político tan más manánimo que nos concedan electricidad básica a justa social, que la justicia social, o sea, a ver, qué cosas podemos enmarcar en la Constitución que sean cumplibles, si no siempre van a ser sueños, jamás tendremos acceso a ello, ¿no? A menos a plenitud. Y entonces, en esa perspectiva, también políticamente puede ser un lado como un arma para atentar contra o beneficiar a quien en determinado esté en un flanco u otro, ¿no? Entonces, creo yo que sí hace falta más raciocinio. Digo, es una iniciativa de milián en caso, ¿verdad? Pero, pues también le metemos dinero a ese tiempo perdido en esas iniciativas, ¿no? El tema del comité de auditoría, el tema de los certificados de energía limpia me parecen sensatos porque al final del día el de auditoría promueve mayor transparencia y definición clara de lo que tiene que ser ese comité. Claro que tiene que ser externo, claro que tiene que ser alguien que vaya y ponga el dedo y decir, aquí está mal, aquí está bien, lo que corresponda, análisis técnicos profundos para que todavía hace una asignación de 185 millones de dólares. ¿Está bien o mal? Etcétera, ¿no? Este, ya regresamos al aire en solo el conserrado 1300 AM y bueno, más iniciativas ahora del tema fiscal. Ah, 29 Código Fiscal de la Federación Partido Acción Nacional propone señalar que en caso de que el contribuyente emisor obstruya la expedición del comprobante fiscal digital que solicita el cliente o consumidor que atente contra el derecho de los contribuyentes y que resulte de causas no reconocidas por la ley y las autoridades fiscales, el SAT y la PRODECON podrán intervenir para hacer cumplir las disposiciones fiscales y se sancionen correspondiente a lo establecido en el Código de Reglamento. Yo siento que esto ya estaba legislado, pero acota en particular al tema de en causas no reconocidas por la ley. O sea, como el clásico en la tarifa arancelaria y el 99 y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, la ley determina casuísticamente ciertos aspectos en los que se puede sancionar a un emisor de CFDIs que no emite el CFDI por su culpa y entonces dice y bueno, todas las decisiones que no esté en la ley pues entonces que el SAT y PRODECON hagan la intervención conducente. También suena muy bien, pero debería estar mucho mejor reglamentado, sobre todo siendo el Código Oficial de la Federación. ¿Por qué? O que lo meta en el reglamento, ¿verdad? Porque el SAT no tiene una cantidad de funcionarios exuberante para andar mandando a cada comercio a un funcionario a decir oye, usted no dio el comprobante fiscal digital, ¿no? Por ejemplo, me hablaba un amigo hace unos días me decía oye, en la escuela de mi hijo me dijeron que el día que se emita la factura me tengo que meter a la página de la escuela para descargar la factura y que solo va a estar 24 horas y después se va. Digo, bueno, si sí le timbran que ese es un acto que debe de hacer el emisor, el proveedor en este caso de la escuela pues no importa que de su página que ya va diciendo lo chafa que está el tener comprado un espacio de internet suficiente para guardar CFDIs que son PDFs y XMLs súper chiquitos en dimensión de bytes pues ya va diciendo que no no le quieren gastar no le quieren invertir pero ¿qué importa? Pues ya está timbrada está en la página del SAT usted ahí se puede meter y ahí están todas sus facturas que le emitieron. el tema que se ha discutido de repente es la emisión misma porque por ejemplo en supermercados como los grandotes yo me tengo que meter una página y yo tengo que llenar la información cada vez que requiere una factura y yo le tengo que picar el botón píquele facturar y se timbra y la obligación legal es del proveedor emitirla a mi petición es decir hágame mi factura ¿no? o sea me he tocado ir a papelerías donde dice aquí está su ticket la quiere facturar usted ahí en su casa váyase gracias a Dios o aquí dígame sus datos y hacemos fila o sea la gente sigue esperando ahí haciendo mira el que doy mis datos y pues ellos en lo más rápido que puedan pueden hacer y entonces ahí te dan las alternativas eso es válido pero decirte ahí está tu ticket tú métete a la página y tú daste bolas ahora el 31 de enero que el SAT tuvo todas sus broncas conjuntadas y hasta la fecha sigue teniéndolas en su portal para el tema de declaraciones y cambios de regímenes y demás este uno de los supermercados no se podía facturar era imposible hacer facturación y hablabas al 800 ay meta una aclaración en este correo pero se va a tardar cinco días mejor sígalo intentando ¿no? ahí se hace como bruto perdiendo su tiempo que no va a pagarlo ese tiempo el valor de ese tiempo el supermercado y sacando y sacando las facturitas estas ¿no? entonces ahí quien recabe la obligación en el emisor ¿no? y entonces ahí yo creo que es donde tendría que enfatizarse más no está mal lo que plantean pero creo yo que el énfasis marcado tiene que ser con una regulación más adecuada y una claridad a los comercios ahora yo entiendo que el comercio diga pues sí pero es una fila de 20 personas que se puede tardar mucho porque tiene mucho mandado lo que sea bueno dispongan de la inversión que se requiera para que sea muchísimo más dable con asesoría si fuera menester de que ahí mismo en sitio uno promueva su factura y no tenga que recurrir a tener que ir a mi casa y este a mi computadora y si mi internet sirve y si tu página no falla o sea que ahí ahí hay a quien levante la aclaración y no se tarden cinco días ¿sí me explico? o sea ellos ahí sí la empresa tiene que asumir el costo de la inversión correspondiente por como sea estructural la ley la obligación de quien emite la factura otra modificación 151 de la ley de impulsos de la renta promovido por el PRI restablecer la excepción de que el monto de las dones podrá exceder la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor UMA anualizado o el 15% de las deducciones de los ingresos tratándose de donaciones a organizaciones de la sociedad civil es volver al tema este que precisamente en la reforma pasada le acotaban a las donaciones cada vez el gobierno quiere menos donaciones quiere asumir el rol de todas las actividades políticamente eso es muy bonito pero es imposible lo hay de supuesto que aguante y el tema de donaciones ha sido lo más sensato para operarlo el asunto es que pues luego le lavan dinero por ahí por eso el gobierno quiere así astringirlo mucho bueno pues que astrinja lo que quiera pero pues que dé la viabilidad de la deducibilidad correspondiente para que sean más factibles lo que busca esa iniciativa la existencia de esas organizaciones de la sociedad civil derecho laboral morena promueve disposiciones diversas sobre los trabajadores los padres trabajadores en siguientes derechos durante el periodo del embarazo de su coje concubina disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posibilidades al parto se ha hablado mucho de este tema y digo varios partidos hay muchas iniciativas alrededor de esto pónganse de acuerdo todos los interesados presenten una sola y empújenla coherentemente ¿no? es válido y yo creo que es sensato además son temas recomendables a nivel OID y de nuevo creo que lo decía el lunes pasado no me acuerdo pero si queremos ver cuál es la perspectiva legislativa hay que ver a la organización en la intervención del trabajo ¿qué están recomendando? y temas como normar el asunto de salud en el trabajo riesgos psicosociales etcétera van en consecución de mejorar el equilibrio de vida de un trabajador respecto a su trabajo y de vida pues incluye el tener un hijo y que tu pareja esté embarazada ¿no? y entonces en esa lógica pues el soporte que como familia tienes que brindar implica costos para las empresas y aquí entra de nuevo la discusión de acuerdicio con el punto pero no son legislaciones mucho menos esta iniciativa pero la ley para el trabajo no es una legislación estructurada para el reconocimiento del tamaño de las empresas y las capacidades presupuestarias y pues ahí lo tiene bien cantado cinco millones de empresas de las cuales hay 4.1 por la y la cierre de empresas y lo que quiera pero las 4.1 o 5 en las que sean el 99% son pequeñas o medianas tendríamos que empezar a consolidación aplicable a la realidad del tamaño de la empresa obligada a cumplir si yo trabajo en un microchangarrito ciertamente el padre de familia que es mi empleado es igual conmigo que si trabajara en la empresa más grande del país pero mi capacidad presupuestaria para tenerlo aquí o no con su sueldo o con incapacidad pagada por el seguro pero sin su presencia que necesito su mano de obra digo bajo el principio que yo no contrato empleados por buena onda ni corro empleados por mala onda contrato y empleados y despido empleados por necesidad de mercado que me marca la pauta del tamaño de mi empresa y el mercado de mi desenvuelvo y si eso es cierto que me parece bastante sensato entenderlo así pues tendría que haber legislación heterogénea aplicable a cada caso concreto pero bueno en principio aquí se vuelve a insistir en el tema se requiere tiempo del varón acompañado a su pareja que va a tener un bebé antes y después del parto ¿cuánto? hay mucho que discutir al respecto y lo que quiera también pero es un tema que tenemos que estar discutiendo y que viene eventualmente el PT propone que el cálculo para las prestaciones de seguridad social pensiones y jubilaciones serán en términos de salario mínimo esa ya había venido hace dos semanas que leímos radares no el viernes pasado leímos radares de la semana previa y venía de otra iniciativa estaba más larga pero habla de lo mismo porque la corte determinó que la parametrización de las pensiones y demás se hacen en UMAS y obviamente pues ese es un golpe al pensionado el problema es que de dónde sacamos el dinero para pagarle al pago hace hoy es miércoles ayer IMF tuvo un evento IMF Guanajuato sobre el análisis integral de pensiones o sea que viene hacia futuro nuestras generaciones 36 años para cuando te hagas 65 yo que tengo derecho de la ley 73 y aspirar al 100% de promedio de los últimos 5 años de salario no va a haber dinero para pagarme mi 100% o sea puedo reclamarlo con justicia social y lo que quieran no va a haber dinero porque además las generaciones siguientes son muchos menos en número y por más que ganen pues no van a no van a tener no van a tener suficiencia para pagar las pensiones de todos los nosotros de nuestra generación X y los más grandes que además con la tecnología que llevamos digo ahorita ya estamos hablando científicamente digo todavía no es un hecho de avances serios en la vacunación para el 40% de cáncer generado en el planeta o sea podríamos prevenir el 40% del cáncer que se está generando con una vacuna eso es algo que está próximo a ocurrir cuánto más vamos a vivir entonces obviamente se requiere sensatez o sea también suena excelente y justo si justo usar la palabra pero de dónde carajo va a salir el dinero ¿no? Morena propone capítulo denominado personas trabajadoras de plataformas digitales empieza el tema ya teníamos lo comenté con Ricardo Chávez Carvajal hace tres semanas en el noticiero este que ya empezaron las discusiones de los diferentes grupos legislativos o parlamentarios para el tema de plataformas digitales y los individuos que las ejecutan que se han llamado socios de la plataforma y demás pero pues que se destaca como sus números de utilidades globales son enormes y estas personas tienen bastante precariedad en el alcance no todas pero sí hay quien y sobre todo en lugares como la Ciudad de México que son impresionantemente gigantes pero aquí también pasa ¿no? entonces el tema es si son trabajadores o no se ha ido avanzando y resolviendo en cual creo que California lo tiene más encantado Francia, etcétera pero aquí bueno pues empieza el planteamiento y entonces este capítulo plantea que hay una relación de trabajo surgida entre una persona física o moral que mediante una plataforma tecnológica dirige, organiza o controla servicios de transporte de logística repartos similares y una persona física que presta dichos servicios aquí va aquí va falta profundidad de nuevo la legislación es obtusa quiere aplicarse a todos simplificar el trabajo legislador el problema es que yo puedo tener una persona moral contratada con la persona moral dueña de la plataforma o física si quiere y yo tener empleados y entonces ¿qué convertiría a mi moral? ¿la equipararíamos? se supone que una moral no puede ser un trabajador y puede haber tesis al respecto pero la forma simplista de narrar las cosas pues genera conflicto ¿no? Morena ley federal establece que toda empresa el patrón debe emplear el 6% de trabajadores con discapacidad por lo menos también wishful thinking ¿no? o sea suena excelente para empezar hay 6% de nuestra población la última vez que yo vi el dato en el año 2012 que me quebré la rodilla y fui discapacitado temporalmente platicaba con el médico ortopedista ¿cuántos hay? como yo Inegi plantea que en Juárez año 2012 censo 2010 de población había un millón y medio de habitantes y habían 100 mil discapacitados permanentes ¿cuántos más hay en esta condición? me dice pues como otro 10% o sea te quiera la rodilla tú y otro tanto otro 100 mil 99 mil o 199 ¿no? o sea hay 200 mil más o menos de una constante discapacitados en la ciudad en diferentes discapacidades ok a ver tu empresa patrón todas en todos los tamaños de empresas en todas las actividades económicas el 6% discapacitados ¿hay suficiencia de 6% de discapacitados? porque los 100 mil que cita el Inegi en el año 2010 lo hace en función de todo tipo de discapacidad y de todo tipo de edades en las personas y entonces eso pues obviamente acota un asunto bastante complejo complicado para llevarse el 6% simplista habría que tener más profundidad en el análisis o sea tiene muy buena voluntad la iniciativa pero le falta muchísimo para convertirse en una ley y si la convirtieran pues sería catastrófica ¿no? juega corte regreso en segundos no se vaya sigan solo negocios de nueva cuenta ¿no? el tema de esta expectativa de bondad y de la benevolencia del político a favor y demás o sea suenan padrísimo ese tipo de iniciativas pero si no son correctamente aplicadas destruyenlo y dos el tema por ejemplo de plataformas digitales si tú te conviertes en un trabajador digo porque además no elegís la fondo nomás hace un planteamiento de capítulo obviamente abre la parte de discusión el tema ¿no? y está bien pero si tú es un trabajador hay una característica particular de los trabajadores que no les queda claro a Morena se convierten en trabajadores exclusivos ¿y cuántos hoy en día choferes o repartidores de las plataformas trabajan con todas las plataformas? o sea traen los dos tres cuatro celulares dispuestos a donde haya trabajo y mejor pagado ese lo tomo ¿no? tienen sus mecánicas cada una operación y demás algunos otros es muy notorio por seguridad y me parece excelente se están notificando acabo de tomar un viaje voy para allá acabo de tomar otro viaje voy para allá perfecto pero esos son grupos de choferes que en conjunto se protegen ¿hasta dónde queda el tema de que permitan esa coalición de trabajadores de la plataforma única exclusiva al caso concreto? ahora si tú me vas a venir a decir estamos regresando al aire en 1300 ya para el último segmento pero discutir el tema de plataformas digitales si tú vas a el legislador me vas a venir a decir a mi patrón ¿sabes qué? vamos a eliminar la exclusividad de los trabajadores ah espérate ponle el freno pago por ver incluso pero si yo tengo operaciones con con este información confidencial con propiedad intelectual yo no quiero que el trabajador trabaje para mí para mi competidor simultáneamente porque entonces si tengo una afrenta de alto riesgo mercantil en mi operación no digo que eso pase en las plataformas porque las plataformas no les ceden ninguna de las propiedades intelectuales a los trabajadores simplemente tienen los diferentes paneles y están conscientes las plataformas que trabajan para las diferentes plataformas pero el tema en concreto es decir oye por aspirar a tener derechos trabajadores derechos laborales vas a generar una desregulación que distorsione la mecánica de relación laboral hay que tener cuidado o sea hay que profundizar en la discusión de nuevo son buenas intenciones pero con mil omisiones que pueden provocar un caos como hoy en día su contratación lo provoca Morena promueve una ampliación de plazo al 3 de octubre de 2022 para que los centros de conciliación locales y los tribunales del poder judicial de las entidades federativas inicien actividades en términos de lo establecido la propia normatividad y posibilidades presupuestales conforme a sus poderes locales recordemos que la reforma constitucional de 2017 fija plazos en donde por ejemplo aquí en Chihuahua para ahora mayo estamos a 23 de febrero marzo abril y en mayo en tres meses tendrían que entrar en función en los tribunales laborales y el centro de conciliación local no hay dinero con que empiecen digo yo la última vez que platicamos con la magistrada presidente del poder judicial del estado decían estamos viendo cómo lo vamos a hacer cómo vamos a cumplir pero sabemos los demás que no había dinero no hay presupuesto que alcance el presupuesto estatal con todos estos embudos de la deuda extra y del impuesto de sobrenomina elevado llevaba a que el crecimiento del presupuesto fuera mínimo en términos reales entonces no hay dinero para implementarlo entonces buen paso de morena pero 3 de octubre de 2022 el presupuesto nuevo entra en vigor en 2023 señores hablen en términos presupuestales no hablen en términos de buen ánimo o de ahí está viento una palomita prolongue lo paralelo de 2023 si es importante si es necesario que ya entre en vigor la reforma constitucional Estados Unidos presionará en algunos temas sobre todo la parte sindical pero en serio o sea o que venga acompañado con un billete o algo este asunto una asignación presupuestaria federal a los estados para que sean funcionales de hecho estamos buscando en ANADE promover un evento que nos vengan a hablar de otros estados donde ya están empezando las implementaciones que está pasando porque tenemos esta sospecha están implementadas a medias las cosas y eso tampoco sirve de nada en fin otra iniciativa laboral PRI otorga permiso de paternidad 50 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante o sea estas iniciativas son reiterativas hay muchas y son de buena intención pero analicen el tema heterogéneo de las empresas en México o sea exigírselo a una mega empresota no debe ser un gran conflicto exigirse a una empresa que tiene 5 empleados puede ser letal tengan cuidado con esos tópicos artículo 132 de la ley federal trabajo partido de acción nacional permitir a las y los trabajadores ausentarse de su lugar de trabajo una vez al año con goce de sueldo para realizarse estudios preventivos contra el cáncer previo comprobante que así lo acredite sensato además se paga el IMSS lo que quiere es que la gente vaya y se haga el trabajo de medicina preventiva para precisamente disminuir costos a futuro y pues obviamente desgracias humanas no está mal pero de nuevo se suma temas de apps 50 días por acá 2 semanas por allá 6 semanas por allá de repente oye mi trabajador que le pago 365 días al año me va a trabajar obviamente quitándole los domingos 6 meses espérame hasta que punto es sensato anidar los derechos las recomendaciones internacionales las mejores prácticas globales e inducirlas desregular para que disminuyan los costos operativos de las empresas en fin derecho privado de empresa movimiento ciudadano propone incorporar la utilización de la firma electrónica avanzada para celebrar contratos por medios electrónicos para ello establece precisiones necesarias en cuanto a su utilización y requisitos de la misma a contener hoy en día la maquiladora pues está contra la pared teniendo que firmar N número de contratos por el tamaño el tema de la subcontratación especializada del REPS y van los formatos y viene y viene en inglés y viene para firmarse con la empresa americana y yo pues que no están poniendo atención en la ley es la empresa mexicana la que tiene que firmar el contrato y entonces ya lo firmas y mando por él y ahí corre el tráfico y el BRT y la histeria de la gente que no quiere BRT y esas cosas firma electrónica las empresas lo tienen si no no estarían operando un conjunto más con maquiladoras firma electrónica vayamos utilizando la tecnología para lo que es facilitar facilitar la vida no para crear diferentes nodos de meter declaraciones y a ver en cual caes y a ver si te equivocas y te pulto no para facilitarnos la vida ese es el objetivo de la tecnología ojalá lo usaran bien y me parece extraordinaria la posición y bueno pues ya esas son las iniciativas que contextualiza Comité de Derecho Fiscal emite de ANADE comite su boletín el 2 de febrero de ingresos y jubilaciones o pensiones exentos de ISR en una cota que el SAT señaló que no deben de exceder de 43 mil pesos al mes lo que recibe un jubilado para que ese monto quede exento independientemente de otros montos que reciban que si sean grabados entonces hasta ahí bastante claro materialiste bueno son 43 mil 299 para el periodo 2022 y esto pues sobre la base del cálculo de UMAS y estos tipos de criterios también pueden aplicar las deducciones personales conducentes y son válidas obviamente aplicarles contra el excedente de los 43 mil pesos pero bueno febrero 2 Comité de Competencia Económica anuncia por parte de ANADE o hace el señalamiento con fecha 1 de febrero de 2022 la COFES emitió un comunicado por medio del cual informa la suspensión de plazo para emitir resolución sobre barreras de la competencia del sistema de pagos con tarjeta y esto en virtud de que ese tipo de asunto requiere el voto afirmativo de al menos 5 comisionados del pleno y actualmente solo tienen 4 de los 7 comisionados que deberían tener carajo Poder Legislativo debe dejar de andar en la grilla el titular del Poder Ejecutivo no ha enviado al Senado la propuesta Senado reclamen al presidente de la República que no anden en grilla y les manden la propuesta de quien va a estar en COFES se requieren las resoluciones o sea imagínense un sistema de pagos con tarjeta todo el mundo estamos usando eso casi todo el mundo manejamos tarjetas de nómina de cuenta bancaria de débito si hay un monopolio detrás si hay una práctica irregular tiene que ser sancionada eso es algo correcto y esperado por la ciudadanía pero no puede ser porque la ley dice que tienen que montar 5 y nomás hay 4 comisionados faltan 3 terrible ¿no? y son omisiones absurdas sinceramente y con todo el respeto prefieren gastar tiempo a plasearse y a estar jugando a la grilla que a dedicarle cosas serias que necesita el país febrero 4 2022 Comité de Comercio Exterior certificado de origen para efectos no preferenciales cuotas compensatorias se publicó en el diario oficial acuerdo por el que se modifica diverso que establece normas de determinación de país de origen de mercancías importadas y disposiciones para su certificación para efectos no preferenciales y establece para las bases el origen de materia de cuotas compensatorias bueno el acuerdo en comento tiene como principal objetivo adicionar una obligación de los importadores o para los importadores de transmitir a través del sistema electrónico de onero como anexo al pedimento de importación la declaración de origen debidamente llenada y firmada por el exportador o productor de las mercancías sujetas a cuotas compensatorias en el formato previsto del anexo 8 de desacuerdo para efectos de la no aplicación de cuotas compensatorias dicha obligación es retomada en términos del certificado de origen que hace tiempo era previsto para los mismos fines detallado en el formato anexo 3 o 4 de la ley que habían sido derogados y se menciona esta obligación debería ser cumplida por los importadores en la entrada en vigor del acuerdo este tema es muy específico para los importadores y es que cuando el T-MEC se hablaba del asunto de los certificados de origen que es lo que determina oye si está hecho en Estados Unidos Canadá o México quien produce tiene que hacer un certificado de origen para que el importador pueda meterlo en otro país y no pague cuotas compensatorias el asunto es que en el T-MEC quedó en el IMO diciendo no, es un escrito libre pero ya sabes cómo son los mexicanos ah no si no viene certificado consejito moradito y que lo hayan visto 35 funcionarios públicos de diferentes gobiernos y momentos de la historia no vale entonces yo creo que vale la coherencia de crear un mecanismo digo aquí hacen un avance para regresar a un mecanismo anterior que más o menos funcionaba pero un mecanismo una paginita de internet no como la del REPS medio chafona o como la del SAT peor es una buena paginita de internet donde puedas construir certificados de origen y se certifican solitos electrónicamente y ya nos quitamos de discusiones pero no sé es mi opinión no soy de comercio exterior febrero 22 2022 Comité de Derecho Ambiental Semarnat acuerdo de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por esta dependencia se publica el 19 de enero en el diario oficial modificación sobre el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación sujetas a regulación de Semarnat su antecedente es del 26 de diciembre de 2020 que se había publicado otro acuerdo para ejercer control y verificación de estas materias primas y productos y subproductos forestales se alineó con normas oficiales mexicanas de índole fitosanitario para los mejores controles de importación y exportación y bueno pues particularmente el acuerdo agrega como mercancía sujeta a control de importación y exportación por Semarnat el material de olinalá bajo la acotación que deben ser productos nuevos totalmente laqueados barrizados pintados aceitados o con otro tipo de recubrimiento de acabado y agregada con dos rubros al acuerdo productos y subproductos forestales sujetos a regulación y verificación en puntos de entrada en territorio nacional productos y subproductos forestales sujetos a regulaciones por Semarnat y normas oficiales mexicanas fitosanitarias o certificados fitosanitarios de importación u hojas de requisitos fitosanitarias para importación de materias primas muy técnico para ciertos productos y en ambos rubros se deroga estatuillas y demás objetos de adorno de madera son temas de productos aplicables a muebles de madera y cosas de ese tipo que pudieran tener ciertos orígenes con ese material olinal y finalmente el 23 de febrero de 2022 el Comité de Derecho Ambiental comunica el acuerdo que contiene medidas de simplificación administrativa y nuevos formatos para diversos trámites dado que Semarnat publicó en DOF el 2 de febrero de 2022 este acuerdo este acuerdo deja sin afectos los diversos acuerdos previos y se pretende con uno solo optimizar tiempos de entrega de oficios o respuesta y brindar claridad y certeza respecto a la aceptación de notificaciones por medios electrónicos en cuanto al artículo 35 fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece nuevos formatos y modifica autos publicados previamente básicamente habla de la recepción evaluación y resolución de informe preventivo lo mismo pero para la manifestación de impacto ambiental en modalidad particular este que es de no actividad altamente riesgosa y para la manifestación de impacto ambiental en modalidad regional que no es actividad altamente riesgosa y para el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal modifica diversos formatos y fija la vigencia y localización a partir del 3 de febrero de 2022 en el portal que se publica en el DOF propiamente entonces fecha 2 de febrero de 2022 se publicó busca la parte de Semarnat y ahí encontrará el portal de acceso ese tipo de cosas son las funcionales ¿no? oye quítame trabas administrativas quítame replicaciones evalúa realmente si estás haciendo bien tu función porque lo contrario me incrementas el costo de operación y el incremento del costo de operación se lo traje al consumidor y la inflación y la bronca y demás en fin ese fue el programa del día de hoy muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos mañana con UTECH aquí en punto de las 4 de la tarde de RIR 300 AM y en las redes sociales que la pase excelente hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de www.sol.mx facebook.com www.solonegocios.mx twitter arroba y recuerde no es solonegocios